Se discutió en el Congreso el integrar una comisión para investigar qué fue lo que pasó con el colapso de la línea 12 del Metro. Y la respuesta es el rechazo. No hay tal integración, no hay tal comisión, no hay nada. Y Roberto José Pacheco, como siempre ha estado pendiente. Roberto José, ¿cómo estás? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, la mayoría de Morena y aliados en la comisión permanente, que por cierto fue su primera sesión, que tuvieron infranqueables para no pasar ninguna propuesta de reposición relacionada con el percance del Metro en la Ciudad de México. Así fueron cobijados Marcelo Ebrard, Claudia Chairman y Mario Delgado. Y así fueron desechando, Pedro, una a una las propuestas. Con 13 votos en pro y 20 en contra, se rechaza la integración de una comisión especial plural del legislativo para dar seguimiento a las investigaciones sobre el colapso de un tramo elevado de la línea 12 del Metro. Bajo el lema de estar en contra de la política carroñera, las y los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional Morena y sus aliados rechazaron la propuesta del PAN que contenía también la comparecencia de Marcelo Ebrard para explicar lo ocurrido en su calidad del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pedro, escuchamos un fragmento de la vicecoordinadora del PAN, Peña López, que fijó su posición en su partido en torno a este percance. Lo que hoy el Partido Acción Nacional está exigiendo es que hay una investigación y que después de esa investigación seria, técnica, jurídica, haya responsables y se vayan a la cárcel y dejen de estar cobrando del erario. Eso hace una buena oposición, una oposición responsable, una oposición inteligente. Nosotros en el PAN somos, por supuesto, la voz de millones de mexicanos que hoy quieren que haya justicia. Sí, Roberto. Sí, la panista también criticó, Pedro, que el gobierno de la Ciudad de México pues se ha alejado en el desamparo a los regionados y a los familiares de las víctimas de lo que se llamó indigencia criminal. Se reforzó también el subexercicio de más del 9% que se registró en el presupuesto del Metro. La mayoría de Morena... Uy, sí lo estoy perdiendo aquí, pero sí hay un bloque ahí de Morena que está impidiendo que haya una investigación. Entonces, lo que te tienes que preguntar es, bueno, y entonces si no hay una comisión investigadora, ¿quién se va a encargar del asunto? O sea, ¿cuándo vamos a tener la expectativa de tener una posibilidad de una explicación desde el legislativo de lo que ha pasado? Es una tragedia. Y regreso contigo otra vez. Andábamos perdiéndote. Roberto. Bueno, bueno. Sí, ahí estamos. Ahí te tengo otra vez. Ok. También se reforzó también el subexercicio de más del 9% que se registró en el presupuesto del Metro. La mayoría de Morena rechazó finalmente, Pedro, un punto de acuerdo que Movimiento Ciudadano, para que el incidente del lunes pasado, pues no quedara en impunidad y se revisaran todas las instalaciones del Metro a fin de evitar más accidentes. Ayer, un día triste en la comisión permanente, donde la mayoría de Morena y Aliados no quisieron ver la realidad. Pedro. Sí, esa es una realidad que no quieren ver, pero la contención del daño ya no es posible. Ya el daño está hecho. Morena está herida. Gracias, Roberto. Gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias y buenos días. Gracias.